Música Ñango, carita de azabache, Ñango, boquita de melón Aunque el negro es tu color, mire el color de tu sangre Ñango, preferida del chango Hoy traigo potencias africanas, y el negro le viene a cantar Y brindo por mi patria soberana, prisionero de un tirano Hoy mi negrito ha nacido en tierra extraña Tierra linda, isla de la libertad Mas yo quiero que en mi tierra cubana Vive Ñango, como un ciudadano más Ñango, carita de azabache, Ñango, boquita de melón Aunque el negro es tu color, mire el color de tu sangre Ñango, preferida del chango Hoy traigo potencias africanas, y el negro le viene a cantar Y brindo por mi patria soberana, prisionero de un tirano soy Música Ñango, carita de azabache, Ñango, boquita de melón Desde, desde el África, el África lejana El negro le viene a cantar También quisiera brindar Hormigo en la tierra cubana Ñango, carita de azabache Ñango, boquita de melón Óyeme Ñango, Ñango, aunque el negro es tu color Mire el color de tu sangre Ñango, yo quiero que tú vivas como un ciudadano Nunca pasando hambre Ñango, carita de azabache Ñango, boquita de melón Poquita de melón Poquita de melón Poquita de melón Diseñando ¿Cómo que se cantó Andrea? ¿Cómo que se cantó Andrea? ¡Canté guardador! ¡Canté guardador! Poquita de melón Poquita de melón Yo quiero, yo quiero que tú vivas Poquita de melón Nunca, 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 nunca pasando como lo pasé yo Poquita de melón Ñango, desde el África vengo cantando Poquita de melón Para que tú vivas, para que tú vivas como un ciudadano Poquita de melón Poquita, boquita, boquita, boquita de melón Poquita de melón Ñango, Ñango, yo quiero, yo quiero que tú vivas Poquita de melón Como nunca, como nunca, como nunca lo pasé yo Poquita de melón Para que viva, para que viva mejor Poquita de melón Nunca, 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 nunca sintiendo Poquita de melón Ñango, Ñango, Ñango Poquita de melón Melón Ñango, 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 Ñango Ñango, 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 �